el Fondo Solidario, en principio dice así, grandes números, del total de productores sólo el 20% participa, del total del hectareaje asegurado sólo el 13% participa. Es decir, es un fondo que no está cubriendo a la mayoría. Tampoco uno pretende que cubra todo, sería lo ideal, pero bueno, por lo menos a la mayoría. Hoy es una minoría la que está cubierta. ¿Y cuál es el tema? Cuando uno analiza por zonas, la mitad o más de los participantes son de acá de la zona sur. Y algunos del este, y muy poco de la zona Valle de Uco y zona norte, que son precisamente aquellas que tienen menos riesgo. Entonces, nosotros queremos invitarlos con señales económicas a que aquellos productores de zonas en donde no hay mucha participación, Valle de Uco 5%, zona norte 5%, a que ingresen. ¿Y cómo hemos hecho eso? Con un fondo, digamos una segunda opción, porque nosotros va a estar el fondo solidario tradicional, como todos lo conocen, nada más que ajustado por la inflación, básicamente, tanto en lo que pagan como en lo que cobran. Pero vamos a dar otra opción más para productores que estén, digamos, en zonas y que tengan productos de menor riesgo, para que puedan cobrar un poco más cuando les ocurra el daño y, por supuesto, pagar en función de sus riesgos, como ya bien dije. Entonces, eso sería un incentivo económico para ver si ingresan más productores de estas zonas que les digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!